Me está sumamente contento para que sí y mira vosotros aquí presente. Junto, nos abanjas de Carnaval 2016 y Carnaval que corrió mi recién. Me quiero comenzar a agradecer en primer lugar unidur seguro de la organización que estaba detenido en el pasado. En mi caso aquí, no puedo ver el presente. Me quiero agradecer a mí, 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 a mí. Junto con cast de cultura, que no hay una cultura de dificultad, solo de un pueblo de Carnaval y ambiente de Carnaval que nos contamos. Si nos no nos quedamos con el, según nuestros esfuerzos aquí, habrá espacio para un iber. Te agradecemos de corazón y me contamos de alguna manera de pasar, nos contamos con nuestra comunicación en Bogotá. Gracias. En primer lugar, un tan que en la Corintia Stars Productions va a acercar Sambil Corsol. La persona está sumamente contenta y orgullosa que forma parte de una fiesta en la más grande de nuestra cultura. La sombra Sambil Corsol a Bini Patraja. La sombra Sambil Corsol a Bini Patraja. La sombra Sambil Corsol a Bini Patraja. La sombra Sambil Corsol a Bini Patraja.